muy bien ya es seguro está transmitiendo ahora comprobemos por youtube bueno yo sí soy dios pero todavía estoy en entrenamiento a ver ahora vamos a copiar y poner el link y en facebook porque lo de youtube no avisa solo los que tengan bien el facebook podrán verlo perfecto ya todo está listo bonito hermoso bien 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 31 espectadores por ahora vamos a compartir pantalla si sale todo bien perfecto muy bien con los espectadores muy bien hola vamos cómo están 40 espectadores buenos días buenas tardes buenas noches y paso del alma canal que los palos de la arena del caos y el día de hoy pues voy a enseñarles cómo hacer un avatar y qué mejor manera de hacerlo que aprovechando que voy a hacer el avatar de aquí mi cuate el señor cuernos mejor conocido como el canal se llama producciones este cuernodas se llama su canal sale este pues empecemos de una vez aquí está fresca les pido a los vigilantes del aula que chequen bien por favor porque voy a estar muy entretenida en el dibujo y enseñándoles cómo hacerlo ok sale voy a estar hablando ya vamos al aquí que pueden ver pueden notar el señor cuernos me pidió un avatar reciente como quieres para poder pues como quieras pájaro a ver que te nace a buenos como me amenazca entonces para que a mí me nazca un avatar necesito pues las características de la persona a quien le voy a hacer el lado el avatar vamos ver el su lado este la botarga o el disfraz del señor cuernos no sé cómo lo conozcan ustedes en sus países este y tenemos al mismo señor cuernos aquí bien bonito con el pelo corto y aquí lo tenemos todo al burutado o sea todo eso todo eso sirve pájaros y cualquier característica este sirve la altura todo yo necesito ver esto ver este todo toda la persona en sí no entonces vamos a usar por ejemplo esta foto donde se ve bien bonito bien bien esos ojos pintorescos aunque esté calzado no no deja de ser apuesto ni nada más que todos somos hermosos hermosos papus todos este pues bueno papus entonces yo más o menos conozco al señor cuernos es un este es un joven muy bromista le encantan a veces las bromas pesadas a veces no pero es a la vez sensible y es muy tiernito pachón así que este yo tengo que imaginar tengo que que ver al señor cuernos a través de esa foto sale entonces de aquí ya voy a hacer mi mi boceto y primer boceto de cómo lo quiero o sea me gusta esta pose como como luce así bien bonito pero a ver también pues yo recuerdo más o menos como este cómo lo han dibujado como señor cuernos se llama señor cuernos porque porque le gusta algo es obvio no no porque tengo unos cuernos en la cabeza en realidad pero ya ya veré ya veré esa me gusta me gustan que cuando hago personajes que se vean coquetones creo que lo han notado ahora este los ojazos pues los vamos a hacer estilo este estilo y xia pan es hoy me gusta ya este hacemos los ojos y como les he dicho también pueden usar otras referencias de sus años favoritos pues para este país se vayan este cosa más se vayan ubicando no de cómo lo quiero cómo le va a quedar yo lo voy a usar totalmente a mi imaginación a mi aprendizaje por eso yo ya me considero dibujante porque yo saco ya dibujos de la nada simplemente con ver características de este de ciertas cosas no este ya veces de plano no sin esta vez esa referencia sobre todo en los como se dice en los fondos me chocan los como los odio pero bueno aquí podemos ver que señor cuernos tiene unas cejas este pobrecitas vale este hacia el público a que diga oh sí yo soy el señor cuernos yo soy bonito soy bonito soy sensible soy muy 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 sensual a ver entonces a mí me gusta poner las narices este largas ahí está ya ya pueden sentir al señor cuernos con esa mirada que mata bueno vamos a seguir haciendo el boceto de la cara señor cuernos es algo llenito así que lo vamos a hacer llenito el señor cuernos pues este muestra su orejita pues vamos a mostrar la orejita también señor cuernos no no sonríe mucho que vamos a hacerle una este una sonrisa y este una sonrisa así este y discretita se recuerda que son rayos son mis rayones son mis rayones y al final pues ya lo este luego lo delinearé todo bien bonito ok este me gusta mucho como le hace así con su manita a ver vamos a hacerle aquí la mano pues para la mano pues si saben por lo regular es un cuadro un cuadro así este no me acuerdo como se llama cuando está deforme el cuadro cuadro es este cuando están todos derechitos no se llama de otra manera cuando están cuando están deformes no me acuerdo muy bien este déjenme ver pues así como me está gustando como que lo quiero un poco más alejado entonces uno de los de mis pendientes me falta otro pero pues ahí la voy a ir librando mis pendientes Super pájaro, ¿qué pasa con catástrofe masculina? ¿Cómo está? Ah, pues va avanzando muy bien Me quedó Divis, divis Ahí saben que ya me equivoqué aquí No, no, no Me voy yendo por otra cosa Ahí está Sí, como estoy diciendo Me quedó, divis, divis La siguiente página Estoy muy satisfecha Entonces dije, no, no Pues ahora es hora de uno de mis pendientes Es hora de los pendientes de Pajo del Álvaro Vamos a ver Ah Andale, sí, sí, sí Me gusta Es que lo bueno de estar rayoneando Que ya hay más o menos Toma la forma que tú quieres Pero pues pueden notar Que pues las formas geométricas Ayudan bastante A la hora de Es dibujar Ok Y pues también les recuerdo Que Ponchochara hizo un video Está maldito Así que de aquellos que lo vieron Tienen que ver Cien veces con comerciales Cien veces más Si no Pues no van a No van a encontrar jamás Sus cargadores Y se los va a llevar La tía y las muchachas Bueno Bueno, ahora vamos a hacer su Su cuello Mira, me gusta Me gusta esto Mira nada más Qué guapote Qué guapote va a estar Pero como que lo quiero más chiquito Solo un poquito Ok A ver Mejor un poco más al lado ¿Cuál es tu plan? ¿Qué planeas? Ah, pues Ahí se verá Conforme esté rayoneando Este Solo así se me Se me van las ideas Así Bueno, aquí está ya Y pues las manos Pues son Los brazos son muy Este Muy flexibles Acuérdense Que el cuerpo está deforme Todo el cuerpo está deforme Y pues por eso pueden jugar Con el cuerpo Lo que ustedes quieran Pájaro ¿Pero qué significa Ese ademán con la mano? No sé Me gusta Cómo se ve Pues siéndote Oli Oli Pero a la vez De su manera Su manera Cuernoda De hacerlo Un saludo A todos los papus Listo Ya no chillen Ya les dije Hola Ya O sea, pues ¿Quién saluda? ¿Qué están aprendiendo? ¿Ya tienen su papel? ¿Están dibujando Señor cuernos como yo? ¿Sabes qué me van a hacer? Y mira mi manita Es un chamada ¿Por qué no te la sobas? Me estoy sobando y me duele Pues no es que no te la puedes sobar bien Tienes que sobarte a alguien más Entonces, este Aquí ya pueden ver Que le estoy dando forma al brazo Pero también necesito ponérselo al torso Y no, no lo voy a hacer semi-desmudo ¿Cómo creen? Solo estoy haciendo este Trazo No, porque señor cuernos Es poderoso O sea, no No es alguien así Este Común y corriente No, no Es poderoso señor cuernos Me gusta Me gusta Como va quedando Sí Me gusta esta ropa Déjenme ver el trazo Ajá Lo voy a hacer más grande Porque A la vez quiero que esté Pues asgoro Ahí ya Ya me decidí Que quiero que esté asgoro Ahí está Muy bien Sigo así Este Está Despreocupadísimo De la vida Bien Hacemos el brazo bien Se me metió un bichito aquí en el lente Ay Muy bien Muy bien Ya tenemos el primer boceto Así ya con el cuerpo Más o menos definido Pero ahora vamos a A definirlo Con el pelo Señor cuernos Podemos ver que aquí está chino Pero aquí no tanto Así que es una difícil decisión Este Sin darle o no el pelo A ver Lo que sí A ver Lo que sí es que su pelo Se divide de estos lados O sea también chequen Sus amigos Como se peinan O sea Se dividen en estos lados El pelo Y de ahí pues puede empezar a jugar Ok Entonces este He visto que al señor Cuernos Le gusta Le gustaría tener así el pelo largo Y todo Pero Este Yo quiero hacerlo Se lo quiero hacer medio largo Y a la vez no Y se lo quiero hacer chino Y a la vez no Ok A ver Pero de qué estás hablando Yo solo me entiendo Yo solo me entiendo Lo bueno es que Al estar jugando Así con las rayas Pues te imaginas ya El producto final Lo andas peinando así Y ya Te va a salir así De la De la manga Lo que tenga que salir Si más pelo O no más pelo Tiene que Este Tiene que salir machino ¿No? Eso es lo bueno Y ya al final Al final ya Este Ya decides que Ponerle No mucho Pero sí Ahí está ¿Ya vieron la magia? O sea Ya se imaginan Todos los peinados Que le puedo hacer Pues no Pues hubiera Mi tristeza Ok Bueno me gustó Como dije Me gustó mucho Esta ropa No la voy a hacer Al 100% Pero Este Me gusta Como está No sé si Esa es su ropa Favorita o no Pero pues En lo personal A mí sí Me gusta mucho Obviamente No me gusta Lo que no me gusta Es este Los cuadros A mí no me gustan Los cuadros Lo que sí me gusta Es la forma De la playera Y me gusta El color Rojo Eso sí Dale este La chaquetita Me gusta La chaquetita Y Que está aquí Peludito Ahí está Está tomando forma Dios mío Qué guapo Está notando La guapura O no Si no Los voy A ir Les voy a pegar Es que Los silencien A todos Ok Ok Ya está Justo me gusta Como va quedando Cuántos rayos Pueden hacer Tanta magia Sound Tiene Aquí una especie De De división En su chamarrita Y pues Vamos a hacer Más gruesa Porque Pues Así son Las chamarras Son gruesas Son exageradamente Gruesas De lo normal Ok Hermoso Y pues La chaqueta Tiene que estar acá Ya debe terminar acá Y pues bueno Ya tenemos Este Contro y ropa Al señor Cuernos Sale Y pues Y pues a él Le encanta Le fascina Asgore Ya lo ha confesado Le fascina mucho El personaje De Asgore Entonces lo que voy a hacer Es este Pues ponerle Junto a él Su personaje Favorito A ver Un poco Un poco más grande Asgore Pues Está bien Está bien Altote No manche Pero señor Cuernos Y como que se va Medio agachar Aquí está Y pues Nos vamos a basar Este más o menos En su diseño Delicio señor Cuernos Ok Que lo mando a hacer Vamos a empezar Cuartos de asguro Y pues también Tengo un diseño Original De un arte Crean Está Es Tiene 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 Una boquita Muy kawaiita Muy kawaii Y mis rayones Son Son increíbles Mi rayón Yo no sé Yo no sé De dónde sacaron Que Asgore Tiene ojos azules No sé Y la verdad Pero pues Este Justo imaginar Con ojos de color Asgoro Ya sean verdes Azules Café Es Café Es así Bien profundo Nadie lo quiere Negre Está Como les he dicho También O sea El diseño Original De Toby Fox Es que Este El bigote Pues empieza De aquí Es el diseño Original Y podemos ver Su barbita No manches Parece el rey león Pues sí La misma Característica Es el mismo Pues sí Tiene las mismas Características De diseño O de hechizo Ya este Ya lo tenemos Bien Y Su coronita Bueno Se supone que la corona Pues lo cubre todo Pero Aquí pues dijeron Que ni No, no, no Cubre y corona Enano Ya Ya vieron Cómo va quedando Este Y Finalmente Pues Vamos a ponerle Sus cejitas Y no tiene Pero aquí le vamos a poner Sus cejas Se vea más Este Más amigable De lo que ya es Finalmente Pues vamos a Darle sus cuernos A ver No han dicho acá Porque luego Andan el mundo De la vez Si están Si están aprendiendo ¿Va Fresca? ¿Eh? Si están aprendiendo No, ya no estoy checando El chat No que estás vigilando El chat Ya no ¿Por qué no? Me estoy agregando Mucho la mano Y quiero que Rideric me sobe Ah Que la sobe Rideric Pues ven Ay wey Dios mío Está gigante Gigante Este 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 esguro O no Bien imponente Probablemente No le voy a Por los trajes De batalla Luego Pone su traje Kawaii Bueno Le voy a poner Su capita Nada más Se ve Pro Se ve Presentable Asgur Pájaro Pues cómo Puedes hacer eso Si no Está así La La imagen Su fácil Papu Se llama Experiencia Asgur Pues si Es muy Muy ancho No manchense Se pasa De 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 Power Están Power Que no Cabe En este Bocito A ver Y Vamos a Hacer El Círculo Me convence A mí Ahí ¿Está? ¿Está? Y para que no me confunda Lo voy a poner De otro color Y para eso Para aquellos Que son nuevos Y nunca me han visto Hacer Este tipo De cosas Pero precisamente Para no confundirlos Muy buen Método Y Lo acá A ver Creo que los vigilantes del aula Los están vigilando bien Porque si no Los va a pegar A ver Todo bien Por aquí Pues este La capita De Asboro Pues no se ve Mucho ¿Verdad? Se le cubre Casi todo Más un pelo Pues peor Tantito Y pues casi No se ve Su capita A ver Esta la van a ver Toda chueca No importa Es parte Del buceteo Tal vez ya Con el tiempo La regla Tal vez no Ahora vamos Con la capa Muy bien Ahí va Ahí va la capa Y vamos a ponerle Tendrá aquí Su división Que se vea Algo de la armadura Que lleva Llevas Goro Vamos a hacerle así Que se vea Una armadura Tras su capa Pues está Una armadura Y ya pues Para que no se os olvide Vamos a ponerle aquí Pues este señor Cuernos Para que no se os olvide Sale Y ahí luego le digo Si quiere su nombre Real o no Pero aquí ya Ya está el boceto Pueden ver Cómo va a quedar Bien bonito Todo Vale Ahora vamos a Minimizar estas imágenes Que ya no necesitamos Tanto Y pues voy a atender El chat De que si otra personita No No puede A ver cuántos quedaron aquí Cuántos aprendieron 36 espectadores Muy bien Muy bien Perfecto Quieren llorar De tanta emoción No, no, no Sí, sí Yo comprendo Comprendo su emoción Papus A ver Déjenme checar Algo Ah, bueno Colchara ya volvió Este Pues vamos a seguir Compartiendo pantalla Volvemos con ustedes Muy bien Muy bien Sí Yo aprendo Dice Isabel García Hola Chara 13 5 Y Se nota Que necesitamos Al robafama Sí Pero al robafama Está enfermo Está enfermo Una vez Eso nos retrata Su vellosidad Alice Mariana Saludos Sí, yo también Los quiero mucho Los quiero tanto Que los regaño Alison Guerrera Saludos Yo tendría el chat Pero ahorita no puedo Y es más Antes de escuchar a Paja Sí, lo sé Sé que soy muy Entretida Soy muy divertida Lo sé Lo sé Sí Entonces Voy a trabajar En el Linear Ahorita Así que aprovechenme A ver Voy a estar Diez minutos Con ustedes Hablando Para antes De irme al Linear Ya se aburren Mucho 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 Pues ya Este Doy por terminado Este directo Nomás quería Que vieran Cómo se hace Un avatar ¿Vieron cómo se hace? O sea, depende de cada quien De en qué te vas a basar En qué estilo Blah, blah, blah Este Y Que dejes fluir Sin miedo Sin miedo Por eso son los bocetos Hacer rayones A lo tonto Ahí está Pajaro Qué mira tan sensual Gracias Ángela Ortiz Hola Error Girl Mike The Killer Sands Pajaro Qué se Fresca Llorando De dolor Por su Man Este Rivero Saludos Ay El emo Está hablando Con todos ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no sé qué sentir emo Sí Es el perfecto Pajaro Ya que Tú y yo se bañaron Yo Hoy en la mañana Yo Mira Yo Confesé Que yo no me baño Ya que No sé Ya que No sé Está enfermita Compréndela Papá Héchala Dale amor Pues a mí Pues yo no me baño Pero como vuelvo a repetir No me usen de pretexto Para no bañarse Porque yo soy independiente Ustedes no Ustedes dependen de sus padres Si empiezan a apestar en su casa Pues les van a meter en problemas Y a mí no me metan en sus broncas A ver Bajo del alma ¿Podría ser un directo de Super Más Bros? ¿Podrías pensarlo? Un directo de Super Mario Bros? No Porque copyright O sea Si quieres que juegue Mario Bros Algo así No puedo Nintendo Nintendo Es muy 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 payaso Y con trabajos Con trabajos Nos da permiso Para Mario Fricks Mika Sánchez Saludos Si es Aprovechenme Pues este Seguro Agarró mal el celular Hizo Este Fuerza Y pues es Se lastimó El músculo Y aquel Es un misterio Así es Que Dana Ruiz No te sorprendas Yo no me baño ¿Por qué No te bañas Pájaro ¿Por qué? Ah Por muchas razones Un as Porque Me da flojera ¿Por qué se llama Señor Cuernos? Pues porque le gusta mucho Asgor Y así se quedó Pero ahora se llama Producciones Cuernudas Pero su Su inspiración Sobre todo Es este Este Asgo Hola Romina Gamer 138 Connie Aisin Saludos Si Hasta 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 El creador Está emocionado Ya lo dijo En su twitter Estoy emocionado No manchen Falta un día Para mañana Ay no Qué emoción Gracias por estar Aquí Desde el principio Este proyecto Muy agradecido Y el creador Como cuando dibujas Mi Mini comic Disfrutando De un directo Lo siento Por llegar tarde Entonces Este Si papus Ahí pueden ver Pero Pájaro Pues donde está El dibujo Aquí Ya está El dibujo Todo hermoso Lo pueden contemplar Lo hacemos así Para que lo Contemple más Y yo pueda ver Sus Este Sus mensajes Pájaro Has hecho Una Chinampa 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 Me suena Me suena No me acuerdo No me acuerdo Que chinampa Pájaro ¿Quieres A Fresca O A Ponchuchara? Pues yo los quiero A todos Papus Pero a veces Me desesperan Quisiera Que se aprecien De mi vida Y no volverlo A ver nunca Soy una persona Solitaria Cuando quiero serlo Cuando tengo ganas De hablar Pues hago estos directos O simplemente Voy y les hablo Y no me hacen caso Pues dije Bueno Pues han de estar También Que no quieren Haber ni un alma Es muy comprensible Entonces Este Así están A veces Que yo no aguanta Nadie Ni siquiera A mí Si es Solo falta un día Un día Para el Venice Quedan cinco minutos Papus Disfrútenme Antes de que vaya a alinear Y si veo que están Muy aburridos Les voy a preguntar ¿Están aburridos? Para que ya Este De por terminado Este directo Porque mi objetivo Pues era que vieran Como hacer Un avatar Sin Este Pues sin tener miedo ¿No? Sin pretextos Si mañana Ya sale el capítulo Y finalmente Bendy morirá Si les mariana Que a quien Prefieren La dream Anaymer Yo Me gustan Los dos Los dos Tienen lo suyo Primero no sabía Que era un área Que luego descubrí Que son Cortes de maíz Y no sé Que es una chinampa ¿Qué crees que pasa En el capítulo 5 De Bendy? Pues bueno Según por los Spoilazos Pues se va Se va a decir La verdad Y cuál es El motivo De Joy Pájaro Vamos a poder silenciar No creo Son bien poquitos Ya espero Con este capítulo 5 De Bendy Inksans Underbird Saludos Pájaro del alma ¿Por qué no le dices A los subs Cuando vas a hacer Un directo? Se supone Que Tienen que activar La campanita Yo no les voy a decir A qué horas Entre semana Cuando hago un directo O sea Los viernes procura hacer A fuerza es un directo Entre semana No es seguro O sea Todos mis Todos mis verdaderos fans Lo saben El Robafamas Caerá mañana Es pecado Es un crispy Salvador Mío Pájaro Tú eres bueno Tú eres bueno Con fresca Bueno 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 Soy No sé Buena Si soy Bueno Tú pones ofrenda En Día de Muertos Este Supone que ponía Pero Este Aquí Pues Este Se van a poner La ofrenda En Tepoztlán Que está A dos horas De mi casa Bajaro del alma ¿Dónde está ya que hay? Pues trabajando De pronto Una donación salvaje Aparece Ay Darky Gracias Darky Pues nos donaba Darky Treinta Treinta Pesotes Ya O sea El alma ¿Quién es más tierno? Dream o Berry? Este Cada quien tiene lo suyo Papus El pecado De Bendy Va a terminar Así es Porque Ustedes cambian De gustos Bien rápido Todos los verdaderos fans Se van a quedar Darky Me asustaste Andy morirá Y no vivirá Dentro de nuestros Cazas Saludos Super Perfecto Si le regalo A todos Un jabón Y una cubeta No Pero yo No me voy a bañar Aunque me lo des Recuerden que Ya que tiene una vida Como yo Y pájaro Así es Tiene muchas Muchas cosas Que hacer Ya que Pájaro Estoy haciendo algo Bueno Pienso yo Me metí de voluntaria Al teletón En mi escuela Me motivó Ya que una niña Tiene cáncer No No vayas al teletón Mejor ve A una A una asociación No lucrativa Televisa No Nada bueno Viene de Televisa No vayas al teletón Les ven la cara Te aprovechan De la necesidad De la gente Mejor yo te recomiendo Que vayas Y vayas a ayudar A ese tipo de lugares Pero los que realmente No están lucrando Y no No vayas a pedir dinero Este Aprende Aprende Cómo chantajear En teletón Mi estimada Sé que eres joven Y no sabías De estos chantajes De Televisa Pero sí Yo desde hace años Este Le digo no Al teletón Y no puedo decir más Porque Youtube Me banea Pájaro ¿Desde cuándo Conoces a Cuernos? Pues desde que hice El fan dub De Este De Underverse 3 Más o menos Porque uno de sus fans Pues dijo que le diéramos Una oportunidad Fuimos Le solicitamos Este Que estuviera ahí Pero pues No 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 puso atención A su canal Llegó tarde Y pues ya lo había Reemplazado Pero pues este Me dijo no Este Si quieres Puedo participar en otros Blablabla Y dije bueno Cuando haya chance Te llamaré Pues ya Desde entonces Trabajá conmigo Hola maquiarías Con mucho dinero Depende de la situación Ah ok Pájaro Lo voy a comentar A veces voy de voluntaria Es porque Eso tenía dudas Si mi estimada Checa Este Por qué nadie Donó el teletón A ver si búscalo Por qué nadie Donó el teletón Y te va Te van a aparecer Muchas Muchas respuestas Para que Para compartir La más grande Que te van a decir No es que Si no Pobres niños Este Para eso está El narcogobierno El narcogobierno Tiene la obligación De darnos salud Salud gratis Tiene esa obligación Pero está siendo menso ¿Por qué? Porque Televisa Está lucrando con eso Y no puedo decir más Pájaro del alma ¿Cuándo te interesó Ser youtuber? Ah pues Pues desde Desde muchos años Me interesó Ser youtuber Básicamente Desde el 2007 En el 2007 Me interesó Ser youtuber Pero no tenía Ni las herramientas Ni el conocimiento Para hacerlo ¿Sale? Este Pues bueno Voy a contestar Estas últimas preguntas Si es que hay Pájaro ¿Dónde está el gato Que sale Cuando hace el guacamole? Ah La beba Pues anda por ahí Ahora Llega la pregunta ¿Están Están interesados En este directo O ya me voy Ya le cortamos Vamos este Ah Me ganó la tentación Ay Darkie Nos vuelve a donar Bueno Nada más Por eso Darkie Tú tienes la decisión Me quedo A seguir Delineando Y aquí Seguir con el Con el este Con el El directo O O ya le cortamos La decisión Es tuya Tú tienes el poder Ahorita Te cortaron El directo O no Yo le iba a preguntar A todos los papus Pero ahora te voy a preguntar A ti Porque donas Lo que has donado Mantienes este canal A por eso Hay que ver Que onda Llega Dice Si Quédate Ah bueno Pues a los papus Que querían Que me quedara Pues le pueden Agresir a Darkie Que me haya quedado Ah pues Según Este Videric Va a atenderlos Ahora ¿Verdad? Los dechamientos Yo hago lineal ¿Verdad? Si Pero Andes Déjame Entender La luz Ok Va a encender La luz Entonces Pero Pájaro También Nosotros Te apoyamos Con Dándote Vistas Así 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 es Todo Cuenta Todo Cuenta Pájaro También Están Viendo Que están Interesados Hay 55 Espectadores Increíble Muy bien Muy bien Muy bien Qué bonita Comunidad Todos Nos ayudamos Vamos a hablarle Por Discord Al Dark Y Pues No sé Qué más Preguntar No Qué poca Imaginación Entonces Yo te entiendo O sea Ya YouTube No me deja Hablar Casi De nada Pero Pero Ya Muy normal Que no tengan Muchas Preguntas Y más Si ponen Atención Y si No No Es que Todas Contestadas No Tengo Necesidad De Ser Más Preguntas Son Muy Inteligente Le Recomendé Tu Canal Mi Mejor Amiga Y Se Volvió Loca Con Tu Contenidor Es Tu Fan Y Es Muy Bueno Qué Bonito Alice Mariana Sí También Te Noto Lo Noto Este Muy Bien A Ver Pikachu Mike Te Voy A Dar Una Advertencia Vale Este Te Voy A Una Advertencia No Nada De Groserías Ni Simuladas Sale Insulto Sí Pero Groserías No Ni Simuladas Ni Otro Idioma Vale Es Una De Mis Reglas Si Insistes Yo Con Mucho Gusto Te Voy A Banjar Mi Canal Para Que No Haces Corajes Ya Estás Listo Rideric Para Que Yo Me Vaya A Dibujar Sí Sí Ok Pues Ahora Rideric Les va A Interpretar A Ink Van A Hablar Con Ink Sans Ink Sans Te Convoco Ven Dejalo De la Corbata Ah No es Corbata Es Bufanda Pero Tú La Puedes Ser Corbata Pero Hola Es más Arreglate Ponte Corbata No es Tristo Con Corbata Pues ¿Por qué Eres tan Naco? Es que Es más Comudo Eres Un subnormal Y luego Con esto Que Por lo General Siempre Estoy En Snowden No Importa Que Universo Sea Te hace Frío Pero Eres Un Esqueleto Tú No Puedes Tener Frío ¿Tú Cómo Sabes Que No Tengo Frío Pues Bueno Yo De Línea Tú Atiéndelos Por Si Están Aburren Ya Y Alice Mariana Dice Gracias Pájaro Hago Lo posible De estar En el Directo Estoy Escuchando Y Haciendo Mi Tarea X D D D Soy Muy Pro Porque Hago Multicosas Contéstale Felicítala Pero Te Te Alisson Alisson Guerrera Te Pregunta Pájaro ¿Quién Te Inspiró A ser Youtuber Me Inspiró Más Que Nada Los Este Los Fan Los Fan Me Gustan Mucho Los Fan Tengo Mucho Cariño A Ciertos Fan Dovers A A A A Alis Mariana Hola Ink Sexy Saludos Te Quiero Te Quiero Pues Un Saludos A Alis Mariana Y Le Scorpion Dice Que Nadie Quiera Ink Bueno A A Están Roleando Hola No Yo Soy Ink No Es Ink Abaterasu Hola Ink Soy Matarasu El Dios Del Sol Hola Matarasu Aunque Dice Crash The War Pero Bueno Abigail Flores Dice Ink Tú No Puedes Tener Frío No Tienes Piel O sea Ay O sea Se les Hace Muy Extraño Que Un Esquieto Tenga Frío Pero Se Les Hace Muy Normal Que Tenga Magia Y Pueda Hacer Un Montón De Cosas Este Que Tenga Lengua Que No 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 Jove José Vidal Dice Que Vuelva Rey A ver Ink Del Directo Te Gusta El Chocolate Dice Corre Frisk Pues Si No Me Quejo Dice Que Aquí Hay Muchos Sims Que Se Mariano Isabel García Dice Ingola Y Finalmente Ya Terminé Terminé La Piñata De Pacman De Los Ochentas Muy Bien Isabel García Yo Te Felicito A Cráez De Borrador Que Dice Que Ya Se Va A Comer Provecho A Comer Una Siete Y Media Bueno No Sabes De Dónde Viene Un Saludo A Maite Vaso Alto Que Rayos A Fresho Mangiolo Y A Frisk Mica Sánchez Ana Pilo Está Como Esponja Ahí Dice Shara 1305 Saludos Y a Tita Los Y a Error Girl Y a Fresh Mangiolo Y a Sancel Esqueleto Y a Neko Cell Un Cacobate Sensual Dice Que Nos Confundió Con Alguien Más Visera Soto Me Dice Inge El Chicloso Jajaja 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 Ok Tineros Hola Llegui Tarde Gatita Violeta Jajaja 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 No llegaste Tarde A Sola De nuevo Esther No Tres Vamos a Hacer una Princesa Puff Listo Dice Rachel Saravia Están Roleando Martín Gritti Dice Pájaro ¿Cuándo Es tu Cumpleaños? ¿Cuánto Es 2 Más 2 Y ¿Cuántos Años Tienes? Tengo Mil Años Cumplo El 12 De Febrero Ya deberían Saberlo No Investigan Ahí está Está mi Cuestionario de Preguntas y Respuestas Ahí está Mi Video ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? ¿Y qué más Pregunto? ¿Y cuánto Es 2 Más 2? Son 4 Ah A ver Alison Guerrera Dice Pájaro Mi Hermanita De 5 Años Dibuja En Una Calabaza Siniestra ¿Qué opinas? Que tengan Mucho Cuidado Que no Este Que se van a usar Cuchillos Este Que los Perminen Sus papás Recuerden Un gran poder Lleva una Gran Responsabilidad No se vayan A cortar Con cuidado Mucha Paciencia Pues Un saludo A Romina Romina Gamer 168 Que me pide Saludos Y también Dice Gracias por Hacer Buen Contenido Pájaro Nada Scorpino Dice Inc Participaste En el Inc Tower No pude No pude Pero yo sé Que muchos Lo hicieron Y eso Con eso Para mí Es suficiente José Vidal Pájaro ¿Cuál sería El mejor Regalo Para una Relación De 5 Años Pues es que Solo tú Conoces Esa persona A mí ¿Qué? Si no Sabes Si no sabes Tú qué Regalarle A esa persona Regale Yo Un pan Ya Si quieres Algo sencillo Regálale Un helado Un litro Un pan Un pan Muy bonito Pan con su Nombre O galletas Con su Nombre Y ya Un pan Aparte No tienes Imaginación No 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 tienes Imaginación Igual Que Tami Creativa Dice Pájaro Una preguntita ¿Desde cuándo Dibujas Y qué me Recomiendas Para mejorar? ¿De cuándo Dibujo? Pues desde que Tengo memoria Nada más Que a diferencia De ustedes Yo nunca Tuve Tutoriales Ni Youtube Que me Ni Un buen De De buenos Ciudadanos Que me Dijeran Cómo Dibujar Ustedes Sí Nada más Que son Muy Flojos Me hubiera Dado Todo Todo Por Este Por Tener Lo Que Ustedes Las Ventajas Que Ustedes Tienen Y Que Ahora La Ley 13 Quiere Quitar Así Que No Saben Apreciar Nada Hasta Que Lo Han Perdido Cuando Vean Que Ya No Haber Tutoriales De Nada Ya Van A Le 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 Van A Inventar Otra Estoy Haciendo Estoy Haciendo El El Fleco El Señor Cono Bien Loco A ver Saluda Gatita Violeta Isabel García Me Con Dije De Que No Se Lama Isabela Hola Llegué Demasiado Tarde Que Me Perdí Dice Sakura Neko Gamer Pues No Sé De Qué Se Perdió Pues De Mi De Mi Cómo Hice El Boceto Del Señor Cuernos Ah Te perdiste El Boceto Del Boceto Perdón No Cita El Boceto Del Señor Cuernos Ya Perdiste La oportunidad De Aprender A dibujar Como Pájaro No Para Ser Alguien Que Motiva A La Gente A Hacer Cosas Es Muy Malo También Pues Los Tengo Que Motivar Bien O Diga Así O sea No Bueno O sea Sí Pero No Dónde Está La Ternurita Que Dibujo Ángel De La Verdad Que Dicía Dónde Quedó Ese El Pasado Ya No Porque Me miraban Feo Me miraban Feo Te Traumaron Y Contestando A la Siente Contra Propagas Que No Me Contestaste Cuál Es tu Secreto Para Dibujar Mejor Para Dibujar Como Tú Pues Dibujar 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 Práctica 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 Cualquiera Te va a decir Eso O sea La experiencia No sale De la Nada A ver Cómo sabe Cocinar Tu Mamá Le salió Por arte De Magia Nació Con Ellos Obviamente Que No De la Gente Que Si A ver Dime Una Que Nació Con Ellos Una Nada Más Que No Tuviera Ni Una Clase Que Dijera Ah No Pues Así Se Llegaran Los Pinceles Porque Yo Nací Tú Tienes Pan Te Di Pan Y Hay Pan Ya Ya Este Pris Se Enojó Con Con In Bueno Si vamos Con Los comentarios Porque Ya Me Quedé Muy Atrás Muchos Piden Saludos Hola Hola A ver Ah Hay Muchas Preguntas Me voy a adelantar Mucho Pero A ver Chicos Pero Luego Ya Quedo Me he Pasado Y Ya Ay Me Pegaron Te dije Que era Mío Te lo Dije Que era Minus Y Te lo Comiste Te valió Y Te lo Pienso ¿Quieres Que te lo De O Que Te lo Amigo O Si No Yo Le Dije Ella Este Te Dijo Yo Te Dije Amigo Si Ya Ya Lo Hace Cuando te di El otro Te dije Ten Pero El otro Es Mío Y Tú No No Acuerdo Por eso No vas A comer Pano Hoy Si Es que Te lo Pongo Ayer Espérame Papus Ya Ya regresamos Papus Me Voy a Seguir Haciendo El pelo Pero Como Este pelo Revuelto ¿Por qué? ¿Por qué Tanto detalle? Es que No sé Me gusta jugar A veces Con el pelo No siempre Pero sí Me gusta Está atendiendo Al chat Pero Les dijo Que no Debe Sentar A ver 20 No Me llama Injusticia Yo te lo Dije A ver A ver ¿Cuándo pusiste El pan La quita Se preguntan ¿Qué pasó? Pues Como Así Como Se come Las cosas De todos Se comió La nosita De fresca Y saben Como Le vale Gorro Se come Todo Él es un Pésimo Guardiato No Si Mejor Guardián Pero no Acordaba Eso sí Ni de eso Me acuerdo Es que Yo te dije Te estoy diciendo Que se me olvidó Que te di helado No es cierto Ese era de pájaro Y el de tres pesos Fue de tres pesos Cuando se iban allá ¿Y eso es por qué Me los que iban a quedar? Porque ayer no me dejaste Palomitas Agárselo con tus manotas Estas mugrosas Todas que quedan Y te las comiste Ay sí Pero esas eran sus palomitas No Pero también me convidó Te convidó Pero no dijo Que eran para ti Si yo me hubiera hecho Lo mismo También se hubiera enojado Porque yo lo conozco Bueno Ya sabes Cuando tú hagas Sus palomitas Te estoy convidando No te estoy dando El chiste es que Sobrevivimos al temblor Ahorita que me estoy dando cuenta ¡Ganamos! Tienda el chad Y déjate comer Tu nosita robada Bueno A ver Dicen Que no tengo dirección Que soy una distracción Es una distracción Es una tonta reacción Aún así Al confín he llegado Y ahora todo es tan claro Por mi destino aguardo Con la... No sé qué del viento solar Todo el mundo me va a saludar Porque nadie puede evitar Que soy el mejor guardián Y mi pintura ven salir Y piden cosas firmadas por mí Soy el mejor guardián Nadie se me compara Es mentira y lo sabes No A ver Escogeo Corpino le está dando Preguntan que Que estoy cantando Quizás hace falta ver más Fox Miran por ahí Ajá Alice mira el último video Que hiciste Te dejó un comentario Ah Es Natalie Es Bayoneta Donde siempre ¿No está? Pues no sé Ay cómo no sabes A ver Es que tengo nusita Nusita bien robada A ver lo voy a dejar aquí Ve a llorar con los papos Ay yo pensé que ibas a llorar allá No Ay va Va a contar sus penas Ay es que yo Lo peor es que yo lo tengo que soportar Es que o sea voy llegando bien happy Con el pan Y nada más veo ahí Encomiéndose la nusita Y se me queda viendo así de Ya sabes que es débil con los dulces ¿Por qué? ¿Por qué no lo escondes? Pero les dije ¿Sabes que quedaba una? La culpa la tienes tú Si sabes cómo es La culpa no la tengo yo Porque yo se la advertí Y se lo dije Sí pero le vale bueno las advertencias Te le valió gorro el pastel de Nightmare ¿Cuál pastel? El que te comiste No me acuerdo Y por eso papá iros te odia El papá iros de hundre No me acuerdo No que te vas a andar acordando Solo te acuerdas de que papá iros te odia va No Tampoco te acuerdas de que te odia Yo le caigo bien a todos Es cierto No le caes bien a nadie Por eso te voy a acusar con la presidenta Yakey Que te banié Yakey Yo te invoco Yakey está dispuesta ahorita Yakey Es Yakey Y no puede hacer yakeicidades Tú no me hables No te sirven a ti No me hables Está hablando los papus Pues sí Tu presencia me incomoda Vete Vete No puede irse No puedo ir ni modo Estoy amarrado Porque el pájaro me agarró de la bufanda Y la llamó corbata Sí Ay Anoco ¿Qué iba a hacer? Estabas cantando Sí Pero iba a hacer algo En mi celular No pero Todos dicen Yakey ¿Dónde? Ve Ya los emocionaste Fresca Fresca Debiste ponerle una notita A la notita Diciendo No se La coman Que lo di Es que mi notita No Y yo le iba a comprar dulces Ya no le compres Con el dinero que tengo Le iba a comprar dulces Pero tú ya me debes botana Pero bueno Yo no te debo botana Ya te la pagué No El día de tu cumpleaños Te lo pagué todo Eso fue el año pasado No me importa No te debo nada Y te debe faltar Al menos Y dije Yo te dije que te iba a comer Una cajita de subalines Para ti solito Pero no te voy a comprar Para mí ¿Ves? ¿Dónde lo darías? Y le voy a dar a ella Y a ti no Pues dale Yo quiero a Yakey Exijo a Yakey Y se mezcla Yakey no está aquí Sí, ya sé Mira, puedo Puedo ver desde aquí Un saludo a Virginia Liliana Salas Listo, ya te saludaba ¿Puedo hacer tu carácter chucha, please? Bueno Mante muertos Mante muertos Mante muertos Mante muertos Ahora Mante muertos Ya no son mante cunchas Ya no son mante muertos Ahora son mante muertos O sea, cupcakes de pan de muerto Y no cupcakes de De pan de Mientras Bimbo no se lo robe Todo bien Pues a ver Pero bueno A ver Ah, ya me tengo que ir Debo ir a cenar Va, Dios quiero Dice Romina Gamer 178 Pues nos vemos Romina Gamer ¿Cómo minocita Me parece? ¿Estás haciendo rap? Scorpio dice Yakey sí está Pero en espíritu Yo Yo quiero jugar Bayonetta No puedes jugar Bayonetta No has terminado Tus deberes Pues ya sé Yo solo digo que después Jugaré Bayonetta Cuando sea posible América segura Dice Estilo de juego Yutu Bola de juego Ajá ¿Y eso en qué me va a ayudar a mí? No sé Lo leí Me pareció divertido Dice Ana Pilo Aquí está la doña presidenta Aquí está la doña presidenta No, no está Terminaste tus deberes Esto no sé ¿Has jugado Bayonetta Ante el drink? Aún no lo has jugado No, no he jugado Bayonetta No, no he visto gameplays Pájaros Salúdame Dice América segura América segura Saludos Gracias A ver De las reglas Del canal Andreita Dice Hola Yo me como mi cabello Por eso Killer Sans Dice No se sientan solos Yo siempre estoy con ustedes Observándolos Y desaparece Muy bien No, oye Killer te puede matar Por comer Terminocita Killer ataca No Ama Ama Inc No, no Ama Killer ataca A este baboso A ver Bueno ¿A qué hacemos eso? Pues a ver ¿Qué más se me manda? Ok Pero pega Bayonetta En privado No Creo que ya sé El primer directo Para Facebook Hola Lord Sans Tanás Y adiós Lord Sans Tanás Yo regresé Fui al baño Que perdí Inicial y con Guerrera Pájaro Inqui Cresca Una preguntita ¿Por qué no me aman? Dice Tami Creativa Porque eres muy joven Porque no te dejas querer Por todo lo que dijo Pájaro Creo que se murió In porque le lanzaron El amaterasu A mí no Pero ha de ser el pirata A ver ser el pirata Con quien hablar Divertice menos yo Poco social soy Dice Quítalo Es que eres nueva Scorpino dice Oye sí Viverich In ¿Qué piensas Del papo Que se la pasa Jugando El pipa Y siendo Latillado Por pájaro Qué buen sujeto A ver Bueno Nos vemos chicos Mucha suerte Dice Dark Idea Gracias Dark Idea Qué bonito Gracias ¿Quién empieza a ver A ellos Como que se van a pelear No sé Ajá A ver A ver Desde aquí Darkie Mira ahí Mi peor enemigo Dice Amber Luke Ah se están peleando No Bueno enroleo Pero no Tú te peleas Con error No Ah bueno Sí Pero Pero eso no enroleo Pues según tú Todo es un juego Ah no O sea sí Pero no enroleo Ok Oye In cuando sea Un poco más grande Me podrán dejar Unirme a ustedes Para hacer videos Dice Ink Sand Thunderbirds Yo digo Que no sé Yo digo Que eres muy joven Y no sabes Cómo trabajar Porque aquí Yo azoto a todos Exacto Ustedes creen Que es fácil Trabajar para mí No No es fácil No es bonito Escorpino dice Cuando le adviertes A Redri Que no se coma Tu nosita Pero igual lo hace Usted no aprende ¿Verdad? Te lo dije como Tres veces Tres malditas veces Yo no sé Por qué no lo escondes No sé por qué No te lo llevaste ¿Ya ves? Porque me lo quiero comer mañana Me lo quiero comer mañana Pues eso no quita Que te lo lleves Que te lo guardes No, eso no quita Que eres un trago Poniendo piéndose de los demás No, pues se me olvida O sea, si fuera por mí Se me olvida comer Ay, creo que no Claro que sí No es cierto 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 Mañana no vas a comer No, se le olvida comer Bueno, eso significa Que yo no voy a cocinar No, tienes que cocinar No, no, no Que tienes que cocinar No, Kaka ya Este, estás abusando De esto Tres Que minusita Todo pronuncita Todo pronuncita Todo pronuncita ¡Oh! Dark Idea Acaba de ganar Veinte pesotes mexicanos Nos vemos chicos Tengo que ir a ganar money Adiós Dark Idea Gana más money Para darnos money Oh, sí Así que Felices fiestas A Dark Idea Porque nos donó Todos los demás ¿Por qué no donan? A ver, tú ¿Por qué no donas? Porque yo trabajo aquí ¿Qué voy a andar donando? No me trabajo Sí Yo dono mi espíritu Alma y comprensión Donan para que me compren Más musitas Y no te dé perfecto ¿Ves? No, mejor duvalines Va a ser la reina De las musitas No, los duvalines Son más No, los duvalines Son más caros Si son transgénicos Pero son más ricos Es mejor musita Más transgénico Mejor chocolate Sin chocolates Sí, mejor chocolates Ah, se me olvidó Comprar chocolate Pero por él no ¿Por qué? ¿Quién dice Que van a hacer Para ustedes Todo va a ser para mí? Bueno, pues sí Eso les compran De los compran Si nos compran Es que no sé Que tanto reclamas Si puedes Callarte y hacerlo ya No, no me voy a callar Porque estoy enojada Tengo ese minucito Mira, tienes algo En tu pie Guacalá No, estoy Guacalá Ah, diga Evolución No, no No, no No Es ok 5 лет X Entonces, ¿cómo puede ser tu amigo si no lo quieren? Oye, tú eres mi amigo y no te quiero. Te comence mi nosita, rompida nuestra amistad. Ahí está, entonces, no me quiero, no somos amigos. Rompida nuestra hermandad. A ver, o sea, que soy tu amigo, no me quedes. Y ahora que ya no somos amigos, ¿significa que me quedes? No, te odio, te odio. Aprendan de estandernovela. Ver qué idea, otros 20 pesotes. ¡Tome, Sasswash! ¿Qué te parece? Más dinero para comprarme, más dos citas. ¡Darky de A, no! Entonces, Pájaro dice, ya va a estar, Darky. No, digo, dale más, Darky. Darky de A, el nuevo maldito con dinero por dos. Ah, ya, maldición. Darky tiene dinero. ¡Oh, dinero! ¡Ah, dinero! ¡Ah, dinero! ¡Ah, dinero! ¡Ay, perdón! Huele a nosita. ¿No? ¿No? no no lo borró muy lenta ah, Paco ¿qué opinas de Miss España? no, pues de tu España no sé qué opinemos pero pues sí, dices de Miss España de tus España, no sé a ver de ese tema se resume así pío la Miss España de ahorita lo hizo porque los narco concursos pues realmente están amañados y aparte ese concurso de Miss Universo ya estaba perdiendo popularidad por lo tanto incluyeron en el concurso este pues a ¿cómo se llama? ya se me fue el nombre no, no es transvesti el que está completamente operado no, el que está completamente operado bueno, que es un hombre que se operó para ser mujer que ahorita no me acuerdo ¿cómo se llama? porque estoy dibujando y obviamente no me concentro en eso pero ¿andrógino? no, esos así nacen así ah no sé qué sea ah no tengo la punta de la lengua pues checa el chat a lo mejor te ayudan hey si dos más dos es cuatro cuatro más cuatro es ocho el desentrado sería doce bueno, el chiste que que este que los que organizaron el concurso así este pues así trabajan así dijeron no, pues sí vamos a aceptar este tipo de gente para ser más populares porque ya ya como que las mujeres como que ya no les gustan dar ni idea con sesenta pesos los mexicanos dice bazooka misil de money imagínense una explosión de billetes y o sea como megaman pero en vez de bonitas son billetes me mató así así te mató así pues bueno como iba diciendo este pues los que organizan el concurso dijeron no, pues como que a las mujeres como que ya no les gusta que que elijamos quién es la más bella según nuestros criterios estúpidos como que sean más delgadas pelo largo que estas características imposibles y que no representan a ninguna mujer como que ya se dieron cuenta de que nuestro concurso está mañado pero para que sea más popular vamos a vamos a aceptar este tipo de personas ¿no? entonces básicamente la culpa la tienen ellos este y en segunda realmente los concursos o sea sí estoy de acuerdo que cada quien concurse como por esta categoría para que pues sea sea más justo la cosa ¿no? pero también es injusto que este que esos concursos digamos a ver de es que se me fue el nombre nos vamos a llamar transvestis o sea de transvestis no tengan tanto impacto es como ver al fútbol de hombres y bueno el fútbol masculino y el fútbol femenil femenil ¿no? masculino bueno o sea el fútbol femenil no tiene tanto impacto como el fútbol masculino ¿sí me entienden? ¿para dónde va la cosa? entonces este básicamente es lo que quería la concursante ¿no? o sea hacer más este llamar más la atención que le den más chamba bla 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 y pues aparte porque invirtió mucho para ¿entra qué dice que hizo para entrar en concursos? simplemente incluyeron esa categoría ¿pero o sea en qué? simplemente los incluyeron porque ese concurso está muriendo esa es una realidad ese tipo de ya de prácticas de imponer la belleza femenina este ya se está acabando eso es una realidad papos entonces este pues lo estaba explicando dice no es que no es justo porque pues es que las mujeres pues concursan en mujeres y los transvestis en transvestis y ahorita como les digo no me acuerdo los transgéneros creo que se llaman transgéneros este pues concursan en su en su categoría ¿no? pues para que ya este sea más justo estoy de acuerdo pero este desgraciadamente como dije no los concursos de transgénero no son tan populares como los concursos de chicas y aparte los que organizaron el concurso lo vuelvo a repetir sabían perfectamente que era un hombre que se operó para ser mujer y aún así lo incluyeron y si ganó pues es para llamar la atención o lo que ustedes quieran el chiste que si le quieren echar la culpa pues fueron los babosos del concurso los que lo organizaron y que aparte es privado y aunque sea muy triste para ustedes ustedes no tienen vela en el entierro si pueden opinar se pueden quejar pero al final es un concurso este privado no es público y ustedes no lo pagan según verdad porque quién sabe quién sabe en España así que pues no no pueden opinar pueden hacer con sus concursos lo que se les dé la regalada gana si mañana quieren ver quién es el pato más bello lo hacen este aunque sea una vaca y si dicen que esa vaca este ganó por ser el pato más lindo pues es su su problema eso es lo que pasó esa es la realidad no hay necesidad de enojarnos ni de indignarnos es que no se vale ¿por qué? porque son concursos privados y hacen lo que se les da la gana o sea si dicen que que una chica una una modelo si está embarazado tiene hijos no ya no es bonita no ya 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 valió gorro no no importa no importa si a la gente que le gusta ver ese tipo de concursos se indignan no pero pues ¿por qué alimentan ese tipo de concursos? ¿quién? ah se llaman transgéneros ah gracias transgéneros este ¿quién dicta la belleza en este mundo? a ver yo ya les dije que todos todos somos bonitos todos tenemos nuestra belleza muy a nuestra manera y sobre todo entonces tenemos que aprender a ser educados papus porque la televisión y los narcogobiernos hacen todo lo posible por mantenernos brutos y zombificados ¿sale? oh pájaros que sabia eres ¿cómo sabes tanto? pues porque me rodeo de gente sabia papus por eso por eso ustedes no se no se lo den de gente estúpida oh la arquitectura has donado 10 pesos ya no puede decir nada porque no no te puede hacer ay gracias la arquitectura la arquitectura este entonces papu yo espero que este haber resuelto sus dudas por repetir es un concurso privado ustedes no pueden decir ni hacer nada ni indignarse ustedes no les pagan ellos nada más lo hicieron para llamar la atención o la manga del muerto para incluir más personal este o más obsesivos de la belleza si es un plan malévolo o sea operarse aunque seas mujer o que eras hombre y quieres ser mujer no importa chiste que o sea son operaciones de más y que no representan realmente a la belleza humana en general son proporciones imposibles no naces con ellas tienes que operar para obtenerlas o sea toda vez de toda dijeras no pues haciendo ejercicio no se puede se puede lograr ese tipo de este como se llama de pues de medidas pero no esa base de operaciones recuerden que hasta son capaces de quitarse una costilla para para obtener la cintura perfecta y no se diga los ojos los labios cuántas operaciones no se hizo este este seas sea chica o no se hacen bastantes operaciones se mueren de hambre les prohíben comer esa es la realidad y qué chistoso que no lo no mencionen ese tipo de de prácticas verdad en este tema a ver a ver de qué se indignan más deberíamos indignarnos pues de que todavía existen ese tipo de concursos que pues lo único que hacen es este denigrar la belleza humana dice no no es que no eres bello porque estás estás llenito o sea una cosa es estar llenito y otra cosa es tener obesidad mórbida ya saben que es la obesidad mórbida que tengas que tengas mega llantas y que no no quieras comer sano y que que no hagas nada pero nada de ejercicio los llenitos es porque si así nacieron ¿sale? están llenitos pero no están gordos no se le ven así lojas espampanantes se puede decir cuando tienes obesidad mórbida ahí sí ten mucho cuidado porque si no vas a gastar mucho mucho dinero tanto en medicinas dice es que da flojera estoy gordo pero me da flojera bueno pues más adelante tu familia tú y tu familia van a pagar las consecuencias de este de tener ese tipo de ideas ¿no? porque el cuerpo lo cobra todo o sea te enfermas te da aquí te da allá y todos todos tus problemas vienen de lo que comes porque no te cuidas o sea ya vieron cómo reaccionan las células por favor o sea están guapas las células no manches cuánta perfección los glóbulos blancos no ni se diga la célula cancerosa la célula cancerosa no manches me enamoré no 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 con su historia trágica este espero que haya quedado bastante claro papus ay ¿saben qué? me faltó la corona la corona de champiñón no es cierto para que sea toril no es cierto su coronita me faltó su coronita y va aquí en su cabecita hermosa el que les haya quedado claro pues para que no se enojen en balde y que pues ya procuren seguir a gente inteligente ah pues yo te sigo por eso para que me explique sí pero a veces yo no puedo explicar todo papus a veces les comparto cosas de gente sabia en facebook pero no tengo facebook bueno este o sea más o menos comparto a veces en youtube pero sí este rodense de gente sabia papus gente que que se o sea como como sé que sabia miren porque es gente que se la rifa que ayuda a la gente no que está ahí de babosa nada más hablando y no hace nada ay es que es que no no debió hacer esto debió hacerlo así ya sano no 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 o este la gente sabia no sólo habla ayuda hace algo para cambiar las cosas sale así para que para que los distingan a ver ay me equivoqué de coronita no no me gusta no lo voy a cambiar es que tiene que ser más o menos así yo estoy basando en la corona de tu hijo que hay más o menos entre ahí le voy dando va no hay mía que bonita me está saliendo pero si así distinguen a la gente sabia gente que hace algo y no nada más se queda hablando como los pro vida va que nada más se están hablando ay salven a las dos vidas pero a la mera hora tanto niño que está en la calle como ahorita como ahorita en nuestro país que andan muchos niños de otro país mendigando y pues estos pro vida no 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 hacen nada tantas guerras que hay niños sufriendo y estos pro vida no hacen nada ahí va ahí se ve la diferencia es lo que quiero decir es hipocresía es masqueroso hola ay no ya estoy feliz le acaba de pasar algo ahí ay yo que yo estoy enojado para mí para siempre le gané ay Dios mío le llegó el karma yo sabía ¿por qué le llegó el karma? porque va entrando y se pegó en el mueble y casi se acaba pues eso siempre le pasa a ella es raro es que me diría su reacción ay ok ay me muero no puedo estar enojada con him para siempre si se puedo no no puede estoy ignorando según pero no me reclaman que fue en un cita a ver segunda arquivea ya se fue ya me fui ahora sí digo y se fue y se llevó sus billetes con él así lo que querían ya no dice nada nada es una tal Rachel Sarabia que al parecer es un gatito y está cantando ahí miau 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 están todos disfrutando del concierto del gato tú no sabes tú no los entiendes tú no los entiendes coqueta 2020 dice hola a todos lo dices con una flojera es que botece si o que de animador te mueres de hambre pero ahorita no tengo hambre pero cuando tengas porque ya me cogiendo cita pues tú que le das la idea no te puedes quedar callada que es lo que más me gusta pues que apoya mi trabajo que lo aprecia el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse muy normal muy normal que dice Chad a ver todos se están portando bien si solamente hay unos cuantos que se ponen démos como está estaba en este canal porque subió el video así Bendy como ya no subes me les suscribo cuando subas me vuelvo a suscribir adiós ay ojalá no vuelvas por favor porque no va a subir nada de Bendy nada ya te puedes ahorrar los corajes que es lo que más te gusta de Darky el dinero no me gusta que apoya mi canal que lo aprecia aprecia mi trabajo muy bonito listo con la cara lavada y conciencia limpia voy a hacer mis drogas para reír a fresca que bueno que bueno pues inténtalo Alejandra a ver si me haces de ir si usted está contento diga miau no me duele la mano no sé por qué no sé por qué yo sí sé y mañana mañana sabes que estoy sintiendo en este momento estoy sintiendo como la fama pronto va llegando pues entiendo es como me recorre el cuerpo es la sangre eso no va a pasar fresca pero bueno sí va a pasar el hecho de que Bendy muera nos dice que tú vas a volver a ser popular sí voy a ser popular yo soy popular otra vez ¿Undertel renacerá? ¿y cómo va a renacer según tú? ¿y cómo va a renacer ese segundo? por los memes por los memes no pues sí tiendan el chat y entretengan yo estoy entreteniendo permítanme ahorita vengo yo estoy a cargo me pica me pica el todo bueno pues ¿qué hacen? yo estoy aquí fresca y eres popular no no tanto no tanto no tanto perdón ¿por qué le van a sufrir mientras estoy moviendo el mío? ay no sé qué fue eso pero bueno Undertale revivirá por mis memes exacto ¿quieres que te haga reír fresca? ¿quieres que te haga reír? pues no tengo ni idea de cómo hacerlo me acabo de despertar y me siento una persona normal ah perfecto Alejandro así es como debes de sentir la 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 ay alguien donó no es cierto yo no veo nada y que no no que no te hago ajá no puede ser oh 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 Daniel mi oído donó 100 pesantes mexicanas explosión nuclear de dinero me estoy muriendo por eso pues nos está matando con dinero ¿no ves niña? fresca ¿quieres que mate ahí? sí es lo que ahora deseo no manches creo que van a cumplir el reto recuerden haz spam tú haz spam tú ¿qué haces? ah bueno no se lo sabe entonces yo doy el spam recuerden que un men que ahorita no no sé quién es los reto a ustedes que si entre todos van donando y y logran juntar el aproximado 250 dólares este en donaciones en lo que es hasta el primero de diciembre si no mal recuerdo este otro men va a donar los 250 dólares faltantes para darle prioridad al proyecto del cómic de Bawcet así que si quieren cómic de Bawcet entre todos ustedes tienen que llegar al total de 250 dólares aquí ahorita ya Ana Pilo nos golpeó con una explosión nuclear de 100 pesos mexicanos que creo que es un aproximado de 8 dólares no sé pero es mucho y muchas gracias que hermoso tú no te habías ido ya que es aquí ah si quiero que mates a Ink matalo ya destruyelo nadie lo quiere espero cumples con tu reta oh Darkie vea con tu amenaza espero estar ese día oh veo la muerte con donaciones que es eso fresca esté más presente en Discord yo estoy en Discord y si no estuve en Discord hoy con los papos en una llamada quien no estuvo en el Discord uy lo siento lo siento mata a Ink no pues wow lo sigo viendo killer sí Alice Mariana así es así es escorpino déjame con mis drogas para mí es la primera vez Polaris independiente dice pongan a Randy sexto elemento o no le tono ni modo Polaris independiente copyright no sé qué sea no sé de qué estás hablando pero copyright pero si tú quieres sonar mira nosotros felices y te vamos a creer mucho así como a Darkie de A y a Ana Pilo sabes que no tengo poder porque no estoy en el directo no killer me decepcionas no que muy aquí y acá que los matas a todos no 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 me decepcionas fresca puedes matar a Ink porque me rompió las orejas el erizologo no sé fresca vas a extrañar a Bendy porque mañana se mueren no no lo voy a extrañar es más voy a bailar sobre su tumba hoy se fue se fue el robo eso dices ahorita se fue la 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 papus sigan haciendo sus preguntas sigan haciendo sus preguntas alguien no alguien no Ana Pilo donó 100 pesos con una bomba nuclear de billetes oh gracias gracias qué bonito papus muchas gracias por el apoyo realmente lo aprecio aprecio como cada uno de ustedes a su manera hace lo posible por mantener vivo este canal hasta donde youtube nos lo permita muchas gracias muchas gracias fresca te reto papeles de reír con cariño no gritar no si alguien dona 5 mil pesos mexicanos su comentario durará 5 horas anclado y nosotros también en directo y por qué porque son 5 mil pesos como crees que alguien va a donar eso digo y mira si alguien si alguien ya 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 lo escucharon si alguien dona 5 mil pesos nos vamos a quedar en directo 5 horas porque su comentario se va a quedar anclado 5 horas esto no es una competencia si es una competencia quiero ver quién es el rival más fuerte pero es que me equivoqué si pero es que ahorita no se ha dado nada y dice pero yo quiero catástrofe masculina y mucha suculencia yo también lo quiero quien dijo eso crash the warehouse a ver cuántos a ver voy a checar cómo estamos estadísticamente dark idea si te estoy retando a ver van 41 espectadores según youtube y 64 64 likes voy a darle a la que nos donó la oportunidad ¿quién nos donó? Ana Pilo Ana Pilo este bueno Ana Pilo si me escuchas si estás aquí ¿quieres ver la siguiente página de catástrofe masculina? ahí está Ana Pilo ¿quieres o no quieres ver el...? y se diré no me retes ¿quieres ver el siguiente de este de catástrofe masculina? que me quedó pues bien 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 hermoso la verdad estoy muy orgullosa de mí misma así que ahí van a estar atentos y fresca a ver tu respuesta y si no pues no no se hace nada les doy la prioridad a ti ay yo no veo que comente ¿sigue en directo? pues según yo sí ahorita participantes ¿eh? ahorita participantes pues si donó está por aquí no pues el ventaja se queda ahí pero sigue ahí no no está aquí ahí está ¿cómo no? ahí está ya dijo que sí que sí ¿quiere ver? sí ya ve sí, sí, sí ok deja y guardo ah ya sí, sí, sí sí, cierto deja y guardo ya está espantando el ridículo manches oh, es que a mí me está de encargar a ver guardar con y guardo ok este ahora vamos a ver no se espanten papus es muy normal a ver ya estoy ya estoy compartiendo pantallas no, no deje de compartir pantalla pero que no va a ser exclusivo para ella no va a ser exclusivo para ella o sea ella tiene el poder o sea no voy a esperar likes ni nada ¿sale? o sea porque ella lo pide lo vas a mostrar todos sí exacto ah bueno eso es más justo ahora permítanme tantito voy a dejar compartir pantalla porque la chiva no está directo y tengo que buscar enseguida papus enseguida denle todos las gracias a Ana Pilo por este por donar y por eso van a tener este adelanto exclusivo y luego voy a eliminar este directo no a ver a ver a ver aquí aquí está la catástrofe masculina es que me quedó hermoso no puedo no puedo contar toda hermosura si es la 8 sí no se van a morir no a ver aquí ¿qué? ¿de qué te ríes? nada está loca lo pueden ver esta es la primera escena de siguiente esta es la segunda la tercera la cuarta la quinta y la última la pueden apreciar van a apreciar a Alice Angel mostrando todo su diabólico y sensual ser ay Dios mío no puedo no sé qué estás imaginando pero es que está bueno ahí está todo muy dramático ya ya lo vieron pum se va así es si donan no este video no será eliminado donen diciendo no eliminen este directo Ana Pilo Scorpino quiere guerra pero acabo de pagar cuentas 50 pesos ah bueno que donen diciendo no volviste este directo espero que lo hayan disfrutado ay no estoy loquita papá ayúdenme creo que la muerte de Minusita me está afectando sí te afecta muchas cosas la cierta Alejandro Lallatete dice tú 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 duelo a muerte con donaciones tú duelo a muerte con donaciones ¿qué es eso? ¿qué es eso? nunca lo he escuchado hay todos muchos videos pero están muchos en vivo pero nunca he escuchado duelo a muerte con donaciones creo que pelarían con donaciones Scorpino ya pregunta Ana Pilo, entonces estas donaciones ¿Es para que Pájaro no borre el directo? Oh, qué hermoso Dice Ana Pilo, le encantó el spoiler Qué bueno Que les haya gustado, es que sí Pero es que borrándose de Arliss Solamente en mi mente Sabe lo que pasó Mira, mira, Ana Pilo Bueno, o sea No es por nada, ni por tratar de abusar Ni nada, simplemente comento Pero también te puedes Suscribir a nuestro canal A manera De pago mensual Envía YouTube Gaming Y este Y vas a tener un iconito bonito De que tú eres Suscriptora, donadora Así mensual Y serás más pro Porque yo lo decreto Y Y Y sí No, no le hagas caso No, yo se lo comento Si quieres Si no, pues está bien El dinero ya lo está Volviendo loco Y como don La ambición No, yo se lo comenté Y Scorpino dice Dale muerte con donaciones ¿Qué es lo que piensan hacer? A ver Oh, por Dios Qué hermosura de dibujos Se ve que estará muy bueno El cómic de catástrofe masculina A Dice Ais Mariana Si es Y solo estoy calentando Porque todavía falta el ven Sí Ay Ven No manches Si me va a sangrar la nariz Oh, sí Literal Con lo que ya me dijo pájaro Uy, no Me voy a derretir Me va a sangrar la nariz Horrible Me va a salir una hemorragia No manches Estamos llevados al hospital Con el doctor Goku Para que te dé paracetamol Dice Doctor Goku Me duele la mano Paracetamol Doctor Goku Me duele la garganta Paracetamol Gisela Soto dice Darkie Oye ¿Quieres donar al directo? Pues yo sí quiero Pues ese va a ser El promocional de Darkie Y de Ana Y no No, papos En serio Gracias Gracias por su apoyo Yo aprecio mucho Todo lo que hacen Tanto en estar en los directos Como darme vistas Como darme comentarios bonitos Todo eso junto Pues ayuda mucho al canal Y pues me ayudan también A conseguir lo que necesito Pues para hacerles más material Bonito, hermoso Muchas gracias, papu Yo aprecio cada esfuerzo que hacen La verdad Me llenan de determinación Se puede decir Una determinación Que viene de determinación ¡Ah, mi mano! No son las donaciones Me termina todo No, yo nada más dije Una donación Ah, ok ¿Qué donaron? Ay, mi hermanita Paracetamol No es una mancha A ver Te voy a sobar También creativa Dice Oremos Santa pájaro Que estás en YouTube Santi, mi cabo Sea tu canal Venga a nosotros Sus fan groups Hágase señoritas Sus latirazos Aquí en directo O en grabaciones ¿Lo sientes que se tuerce? Los dibujos de cada día Perdona nuestro retraso Como también perdonamos El de Videric No nos dejes caer en el van Libranos del aburrimiento Amén No me duele No estoy aquí A ver Doctor ¿Cómo que sacas Las formaciones de la nada? ¿Qué horario? ¿Por qué estás jugando League of Legends? Es de que Scorpion ahora dice Como si fuera Darkin ¿Por qué estás jugando League of Legends Cuando podrías donarle A pájaro? ¿Te sientes mejor? Solo te dolió Entonces vamos a tener que vendar Y ponerte algo luego Ok Porque sí sentí que se retorcía Tus tendones Mi mano Ya córtenmela Sí Córtenmela Córtenmela Pero vuelve a crecer ¿Verdad? Sí No sé por qué iba a decir algo De Nuria Sabes La luz y la oscuridad Se encuentran Yo digo que Estás Nuria ya Dejando 500 años Para recuperar El fragmento Faltante que definirá Nuestra vida Acompáñenos Y conozcan Las amas No sé Ya Tienes que promocionar Mi canal No Inuyasha Por favor Cuando mucho Deja y se me ocurra Algo así como No me van a pagar Por promocionar Inuyasha No No me refiero Pro Porque sí Otros colegas Sí Le ponen mucho 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 empeño Yo admito Que soy algo floja Vean No me baño Este Pero pues Me encanta dibujar Me encanta hacer historias Y pues mis colegas Pues no No se les da hacer historias Eso Es lo chistoso ¿No? O sea que todos tenemos Nuestro talón de Aquiles Pero Este Hay Hay muchas personas Que quieren dibujos De un detail De Bendy Y pues de eso Viven esos colegas De hacer ese tipo De trabajos Y pues todos felices ¿No? Ellos ganan su dinerito Haciendo este Los dibujitos Este Así bien pro Bien chidos La verdad Yo no sé cómo le hacen O sea Últimamente La ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Empieza con W Es que Es que tiene un nombre Muy raro ¿Qué? Pero el chiste Es que dibujó A las diamantes Y no manches Parecen Casi casi real Las puedes tocar Le sale muy bien El sombrero O sea Tarda horas En hacer ese tipo De sombrero Para que queden así Bien reales Y luego no se decide Este Pero le quedan Muy muy padres Este Yo me desespero La verdad En ese tipo De trabajos Si puedo hacerlo Pero me desesperaría Y Y estaría lanzando Rayos y centellas Mientras lo hago Así que Pues sí Y hay otros Que de plano Pues sí Exageran Como Ahí sí yo voy a decir Nombres Ahí sí me acuerdo Bledman Bledman le pone un buen Decapas a todos Sus trabajos Un buen Decapas Demasiadas Para Para mi gusto ¿No? Pero pues es un trabajo Y así le gusta Este Hacerlo Y le queda Muy padre Pero yo Yo siento Que exagera Con las capas Y aparte Por hacer tantas capas Este Se tarda mucho En hacer los cómics Ya quiero ver En que acaba Llevo años Y no ha avanzado mucho Y no ha avanzado mucho Y todavía para colmo Tiene un buen De proyectos Se parece a mí Se parece a Mua No hace como Siete páginas Ocho al año Todas muy valiosas Todas muy bonitas Pero ah Cómo se tarda el men Luego a veces No tiene mucho diálogo Y no avanza mucho De todos modos No y luego Luego Cartoon Nuevo Lo tiene en la mira Pero igual Bledman es genial Si Bledman es genial En ese aspecto Y hay Si este Hay muchos artes Que luego le ponen Muchas muchas capas Que eran geniales No lo voy a negar Pero ay Dios mío Cómo Cómo Me desespera Que por eso No se tarda En entregar cómic Pero Trabajo Y pues este Así les enseñaron A trabajar Digo yo Yo aquí En México Pues se hacen Aprendí a hacer Las cosas sencillitas Y carismáticas Nada más Y si me encontraría Ponerle sombra Y pues Así como ustedes esperan En Ay a qué horas Catástrofe femenina A qué horas esto Yo también me desespero Digo este Masculina Yo también me desespero No se crean Todos nos esperamos Papu O sea Ustedes creen que el autor No quiere ya acabar O sea vean Demetri Demetri ya está Ya está nervioso Está muy este Muy entusiasmado De que mañana Por fin se va a estrenar El último capítulo De su saga De su proyecto O sea Bien por él Tanto que se esmeró Tanto que se esveló No, no se habla A la hora Igual iba a ser ahorita A las doce Igual puede ser A las doce O en la mañana Lóltima vez Para la mañana Como a las once Doce Ajá Pero pues sí Y este Demetri está Muy emocionado Así que Pues cada Cada artista Contribuye Para que Los que no saben Dibujar No saben diseñar Bla 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 Pero saben trabajar Saben cocinar Son las otras cosas Que todos tenemos Nuestros Nuestras cositas ¿No? Poder decir Para contribuir A esta comunidad Y este Y así Ser todos felices Por ejemplo Este Yo el viernes A ver si la chica Este No me Ya le salen bien Me va a hacer Mis galletitas Galletas Galletas Y Mañana Si Mañana Viernes ¿No? Sí Mañana Viernes Mañana Viernes Si no Si no sale Ningún Otro Imprevisto Y ahora Sí Les voy A enseñar Las galletitas De Bendy Que me Hizo De Bendy Y de Underworld Que rico Y de SNK ¿Eh? Que rico ¿Por qué quieres jugar de Fighters? De Kino Fighters No, de Shingeki No quiero y no me alcanzó Pero lo comí Ya se suena Bueno, pide que Hagan un Pues a ver Ya veremos Ya veremos Este Entonces Pues ella no sabe Dibujar mucho Pero lo dibuja suficiente Como para hacer Galletitas bonitas ¿Ven? O sea, todos tenemos Sabidad Muy bonitas Mañana Viernes De galletas Sí Si salen Sí Porque si me vuelve No, ¿qué crees? Pues ya No salieron Como esperaba Y si salen Sí Y nos vuelve Invadir Mirada A quién sabe Pues sí Pues celebraremos Así Bendy Comiendo galletitas De Bendy Pero bueno No se emocionen Son poquitas O sea Por si piensan Que son un buen No, no son un buen Son poquitas Así que tenemos Que invitar a Yaquil Para que vean Las galletas De Underworld No, mi amigo No se pone Todo te parece Sal a ti No es cierto Ah, pero ese perrito Todo me da sal ¿Qué dicen El de Chad Lideric? Alejandra Ya te dice Demidia Seguro está Como el conejillo De indias De la película Vol Ya quiero que empiece Ya quiero que empiece Yo me imagino Yo en su lugar Sí estaría muy nerviosa La última Sé que se van a morir Pero igual ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si llegan las dudas? Ya el peñalurese dice Galletas Sí estaba oculta Después de todo Entre las sombras Hizo su Su jitsu mortal Ella que te está Hace rato Es que te está invocando Qué bueno que no veniste Ya que Digo, ministra presidenta Mientras ya que llega Imagínense la canción De Naruto Digo, ministra Oye, si es cierto Es que no tiene su palomita Ah, entonces es falsa Pero está escrito normal Bien, ya es peñalosa Igual que ella A ver, yo te confirmo Ah, pero creo que tiene espacio A ver, yo te confirmo Yo te confirmo Yo confirmo, yo confirmo Ya confirmé Si es la verdadera Sí Es que no tiene su palomita Eso es raro A ver A ver, yo checo Estoy checando Confirmando lo que dice Ink Porque es un chismoso Dice el perro guardián Del chat Y ahora ella Ella va a decir Con voz de Kross ¿Cómo os han dudado de mí? A ver, yo Yo espero Porque lo malo De ahorita De las actuaciones De YouTube Aparte que me entorpecen Los directos Sí, mira Parece así normal Bueno, esta Fresca dice que es normal ¿Eh? Que parece normal Todavía no parece a mí O sea, está tardando Mucho en pasar A mí sí Y yo iba a decir Bueno Como ahí está ya K Y lo decimos aquí La vamos a invitar en directo Si es que mañana Ya está la de Etina Para que ya te vas a ver Y ok Ya, ya Ahí dice Con voz de Kross Ah, sí se aparece Ahí está ¿Cómo os han dudado de mí? Aquí se me aparece Con palomita A mí no Mira, mira, mira Pero tiene un espacio Y luego el engranaje No, espera Sí se ve Mira, ahí está la palomita Sí ve Es que hizo tanto Jiu Jitsu Que ya no Que hasta engaña al YouTube Mandó a volar a la palomita Sí, mandó a volarla Es que la aventó como el shuriken Para colarse así Y yo Y gritó ¡Galletas! Oh, Dios Meo Ya está ya Ya confirmado Ya para que termine esto Ya todos están saludando A la presidenta Yakei A la señorita Presidenta Ninja Yakei Por favor Aunque se tarden Presidenta ¿Te gustaron mis fotos? Yo sé que si te gustaron Ya mira Dice Soy la ninja De las palomitas Porque arroja sus palomitas Y no hablo de palomitas De O sea, de comer Es palomitas De esa palomita Que da YouTube Porque es un canal Con más de 200.000 suscriptores Esas palomitas ¡Ah! Notificación Ya Scorpino escribe Galletino Jutsu Yakei dice Buenas noches Ciudadanos Can A ver A ver Ya están palomitas Ya pasa Ahora está por terminar Tienes a ver García Si es Ya mira Luna oscura Se dice Hola presidenta Ninja Yakei Te faltó Señorita Es Hola señorita Presidenta Ninja Yakei Aunque se tarde Mira buena Dice señorita Yakei Ven No es completo Si no Y ahora mira Buenas noches Doña presidenta Yakei Yakei Dice Te usaré de referencia Fresquita XD ¿De referencia Pa' qué? No Para sus dibujos De Cierta serie Que no sé si puedo decir Pregunte Yakei No Metiche Pues yo soy un Metiche Porque yo sé Su creatividad Es un Metiche Comenucitas 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 Abandonadas No Comenucitas Robadas No ya me abandoné Pero para el sí Comenucitas Y la amo Creatividad Si es incómodo Pero si Se inspira A esa artista Si o no ha pagado Ah sí Yakei Yakei Lo sabe Por eso se incomoda Dibujar Pero le encanta Ok Ya aquí dice Así es Ink San ¿Ves? Me dio la razón Aunque seguramente Me dijo así Es de otra cosa ¿Ve? Pero diré Que me dio la razón Ajá Sí Claro A ver A ver Si me pudieras Decirme los pasos Que debo seguir Para hacer toda una Sayayin Dice Alex Mariana La primera Yo no sé Sayayin En segunda Debes tener Hola Bueno El señor Cuernos Lo quiere con ojos Azules Azules Lo tendrá Así bien Grandotes Azul Como el mar Azul Y Soy Cero No 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 sé Cómo va Pero el mar Azul Me tengo que ir Mis amigos No me dejan De llamar Adiós A todos Dice Frisk Mica Sánchez Adiós Frisk Mica Sánchez Adiós Pórtate bien Si te portas mal Me invitas Supercell Fuerza para transformarte En Sayayin Que no hayas comido mucho Que no estés mal De las tripitas Cierto Si no Todo el quiste Se sale Por otro lado Y no es un Kamehameha A ver Adiós Gisela Le voy a poner Mis ojos Le voy a poner Mis ojos Café oscuro Ah Sí Como el más No Café oscuro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Chiquilla ¿Qué te pasa? Ay, ya Cállate ¡Ah! Me atacó Soy ministra Y te pongo Lo que yo quiera No, no La verdad es que Dice Oli Luis Oli Luis Dana Velásquez Ay, no puse ojos Le puse color ¡No! Sí, aquí sigo Aquí sigo ¿Quién? Fresca Sí, ese me preguntaron Preguntaron Supercell Perfecto Dice Exacto Señorita Doña Ninja Presidente Ya que Te tardaste Digo, te equivocaste Es Superseñorita Doña Ninja Presidente Cállate El es perfecto Nunca se equivoca Ah, bueno Sí, sí A todos Escorpino Dice Señora Doña Presidenta Ninja Bayoneta Baneadora Ya que Oh Esa no me lo esperaba Bien pensado Woody Woody, estás demente O también el de Asombrosa jugada El meme es un plástico A ver Jutsu se copia Se convierte en Instance Ok ¿Qué te pasa? Es de Rivero Así que Adman Quedó atrapado En el mundo cuántico Porque Tano Acuático En el mundo ¿Qué? Adman Quedó atrapado En el mundo Acuático Cuántico No, acuático Dice Porque Tano Bueno Rittery Puedo recibir Un saludo tuyo Un saludo a Ricardo Vidal Akamaru Y Kiba Dice Jutsu de copia No sé quién copio Pero bueno Ajá No dice nada Porque quedan 45 gentes Y están escribiendo Muy lento O mi celular Tarda en cargar No lo sé Fue entre los dos Porque el último Que dijo Fue a Kamaru Y Kiba Y dice ¿Mientes? ¡Mientes! Ah, no puedo ¡Mientes! Yo tampoco puedo Yo conozco a alguien Que diga Ay, me equivoqué Dice Ah, mira Dice Dice Regina Limón ¿Sabían que Ackman Se queda atrapado En el mundo Acuático Porque Tano Se hizo polvo Al anciano Y ya no puede Regresar Hasta la siguiente Entrega Mira, si es Sandman 2 Me spoileaste Y no la he visto No, man Cochina fea No, man Tú vienes que es Otro spoiler Porque ahora sí Mira, yo no me la creo Yo no me la creo Hasta que la vean Yo no me la creo Supercell dice Gracias por siempre Defenderme Pájaro Por eso Tienen mis respetos Estas Digo Pájaro Aunque sea Solo por mi nombre O sea, primero Me da el spoiler De Little Night ¿Hablas de esto? ¿Qué más sigue? ¿Se vende? Lo más seguro Me van a decir Pájaro, ya se estrenó Ah, ok, gracias Ya lo acabaron Y pasa esto y aquello Es que me pasó lo mismo Con Little Night Y ni siquiera Y ni siquiera lo jugué Lo vi en un gameplay Obvio Un gameplay Que les dieron A los que Pagaron primero Ay, qué bonito Qué bonito Esos ojazos Dios mío A ver Déjeme ver cómo es Scorpio 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 dice Es que Hay que usar la cabeza Pero no Mi cabeza Scorpio Supe un daño Dice Esos spoilers Siléncielo No, ya no pongan Spoilers De esa película Porque en serio En serio Los voy a banear Es más Los voy a silenciar Y no me importa En serio En serio Bien Si dan spoilers Voy a llorar Con más razón Te van a Y Preska Los va a banear Preska Quiero un besito tuyo Y dime tú Que te has ganado Aparte de un besito mío Y si siguen Spoileando Voy a comprobar Si es cierto spoiler Y voy a poner A ver la película Porque ya la descargué Yo la quiero ver Pues la vemos No, no No Porque cierta cabra No la quiere ver conmigo Yo no la quiero ver conmigo Ah, yo Diría la cabra No, diría Por sucia Por sucia Llega y dice Hola, sucios Dice Yo vi la película Y digo Que eso no pasa Y dice Ay, no Ya no ves Ya, ya No ves el caso Ya no Ya no Es que la vean No, no ¿Qué? Alejandra Ya te escribió algo Pero no Yo no voy a leer nada Y no lo podemos silenciar Te aprovecho Así que no puedo Ya Un saludo A Carlos Puedo silenciar A todo aquel Que da spoilers Sin mucha censura Ya que Puedo silenciar A todo aquel Que da spoilers Ya que Y aquí Dice que sí Super ser perfecto Dice Soy tan perfecto Que detecto De spoiler A kilómetro A la redonda Merezco una vez Un besito Fresca Y no soy El mejor guardián De in Y un soy Ah, ya Soy el mejor guardián No, tú qué haces Dime qué te has ganado Para darte un besito mío Además tú tienes novia Y no Yo no me meto Con nombres Eres papa casada Yo no me meto Con nombres Compros ¿Quién no sabe Disfrutar la vida? Ah, ja, ja, ja Oye, Karna Encontrarás a alguien Que te quiera mucho Y te cuide Alguien que te merezca Y te dé Lo que te mereces Alejandro Si sigues poniendo Algo sobre eso En serio En serio En serio Ya no te voy a dar besitos Ya no te voy a querer Ah, maté algo No, eso fue ilegal Bueno Ahora por eso Yo les voy a reclamar Ahorita a todos A todos Que suban al plan De Free Fire Sigan jugando Y suban al nivel 2 Al plan Porque Porque tienen la mitad De nivel El plan Y no ha subido Al nivel 2 O sea, eso qué Súbanlo al nivel 2 Vamos Vayan en la escuadra Los pulos del plan Y súbanlo de nivel Super cerca Ay, 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 ay No, no ve lo de ya que Acaba el día de algo No, no 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 Ya que ya lo leí Ya que ya lo leí Ya que ya es un spoiler ¿Qué te pasa? No sé si sea real ¿Pero qué te pasa? Se quiere ver sufrir Todos deben morir Entonces ya que ya Debiste haber apuntado A la cabeza Y todos ¡No! Y de repente Todos aparecen Baneados Silenciado 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 No más seguro No es spoiler Pero es que no soy mala No soy mala Solamente estoy diciendo Las cosas Es por fin Que no sepas Lo que es una broma No es mi problema Oh, no Generalmente Está jugando Free de la noche De 20 Número No sé Y no me invita Bueno No te invito Ay, no, no Podría hacerlo Pero no sé ¿Dónde está el celular? Ni modo Ni te lo pienso dar No me lo piensas dar No Ah, bueno No, papu No, jamás ¡Oh, cielos! Estos brillitos De los ojos Como Como luego me equivoqué Quedan medio raros Oh Esos espoilazos Ya que Yo Lo apruebo Porque me espoilé En un video Que eso pasa Tienes toda la razón Ricardo Vidal dice River de la verdad Está jugando Sí, ya sé Lo bueno es que Ella es del plan Así que ella subirá Ella subirá El nivel del plan Por nosotros Porque sé que ustedes No quieren jugar En escuadras Los puros del plan Son impuros Yo solo sé Que ya falta poco para Que acaba el directo Ah Me acabo de enterar de algo Y lo voy a decir en directo Mientras está aquí Está pájaro Y fresca Va a haber una demo jugable De Kingdom Hearts 3 Ya lo sabemos En el México En México DF ¿Y de qué nos sirve saber su escuela? De 2 a 11 de noviembre ¿Vamos a ir? En la Fan Fest ¿Cómo vas a ir acá? ¿Ustedes no? Como si pudiéramos jugar Yo ya sé que voy a pedir de regalo Con mi familia Ya sé Ok Pues si lo merecieras Lobo Alejandro Me dice Vive ¿Quieres jugar a Free Fire Después del directo Con los papus? No Porque tengo que darle Con las perras Y tengo que cenar Y Y No sé Sigue trabajando Porque Estoy editando La cara La cara de algo ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De cómo? ¿Cuándo? No No me di cuenta Les echo la culpa A ustedes papos Me distraen Me distraen No No Pecado Dice Vive ¿Tanto quieres que se suba El clan de nivel 2 En Free Fire? Voy a decirle a Darky Que juegue Free Fire Pues Ya Si ustedes quieren Con gusto Me dicen que si tengo clan En Clash Royale No Yo no juego eso Ah no Clash of Clans Pensé que Clash Royale Perdón No Tampoco juego eso Mira Yo juego puro Mira Así Este En línea Puro Este Free Fire Puro lo que puede No Juego puro Free Fire Y ajedrez Es pobre Si soy pobre Pero juego puro Free Fire Y ajedrez Y a veces No me gusta la cronina Pero ya no mucho De ahí en más Puro emulador Estoy jugando Final Fantasy 9 Y uno de Spider-Man Está chido Scorpio dice Es que algo siempre está distraído Ya lo saben Aunque algo explote No se da cuenta Alejandro Laiete dice Pobre Dark Y la dejaremos en la ruina Amy Chan Lin Dice Pájaro Salúdame Recién he llegado al directo Saludos Y otra cosa dijo Amy Chan Lin Amy La Amy Chan Lin Amy Chan Lin Saludos De parte de Pajo del Alma Ya voy a acabar Por cierto Y es en que pasa cuando acabo Quedo hermoso Dios mío Es que es el señor cuerno Según yo Claro Me falta iluminarlo Y para que se vea Que sí es señor cuerno Y para que ustedes aprendan más Le hace falta más capa Más capa Le falta iluminatis Pero Le falta iluminatis No le falta más capa Este algo Falta más capa José Vidal pregunta Riri Vick Tienes un Pokémon favorito Y tú también Pájaro Ah Pues el mío Era Este Pillotto Pero ya no Este Ya no me gusta Pokémon Ya se volvió Un mercado técnico Y aparte De perder sentido Y no sigue al manga Y le va alegor El juego Y me cae gordo Ya Pokémon Esa es la realidad Y de que hay no capas Más capas Ya que hay más Capas Más capas Solo como Stitch Ya se me equivoqué Este Scorpino dice El pin Llegó Y eso es criminal Lo voy a cantar Porque me acuerdo Ya aquí Scorpino también dijo Sin capas A ver Pero Aquí la La tengo Y la otra vez La encontré Aquí está Ahí está A ver Ya te dice Asbar tiene ojos Caguibuis Con la razón Pareces distraído A ver No más Y aquí dice No más ojanas No más ojanas El fin Llegó Y eso es criminal El tiempo vuela Y nos trae El final Así que adiós Me voy Que tengo que partir Los dejo aquí Con gran pesar Adiós Me voy Adiós Me vieron actuar Los vi disfrutar Pero todo siempre llega a su final Ahora ya ven Esto se acabó Y tengo que decirles El fin Llegó Y eso es criminal El tiempo se acabó Y con gran dolor Yo tengo que decirles El fin Llegó Y eso es criminal El tiempo vuela Y nos trae el final Así que adiós Me voy Que tengo que partir Los dejo aquí Con gran pesar Adiós Me voy Adiós Dios papu Ya dijiste Alejandro ¿Qué? Pájaro Ya olvidaste Este rayo Fuerte y alto Poderes de tormenta Murió porque Tu capa Se atroba El misil Ay Pero esas son Babosadas Que esas inventó O sea Yo me guío Por Rina Invers Lo siento Rina Invers Usa capa Pero también Le han machacado Por usar la capa No es cierto De hecho Su arma Están machacando De su arma Y que de Gaudi Usa una espada Sin filo No Una espada Sin Sin Cosa Eso que Es de luz Tiene puro mango ¿Quién se cree? ¿Cero? Nada falta decir Jujajo Y casi lo dice Rayos Yo bueno Me quiero hacer La temporada Pues si Eres un pecador Pero no disfrutaré Esas layers Al nivel que yo Lo disfruto Pero bueno Ahora si Este papu Ya me voy Nos vamos con un Jujajo Si todos digan Jujajo A la cuenta de tres Jujajo Jujajo Bye Ahora muerte de cero Yo me voy a cenar Y ustedes sigan Sin verte lo hice Bye Jujajo Jujajo Jujajo